¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cuántas cosas que comentar de este fin de semana, no? Vamos a meternos al tema de Checo Pérez y de El Canelo Álvarez. Checo Pérez, segundo lugar y algunos se decepcionan. Treinta podios en su carrera. Seis de primer lugar, doce de segundo, doce de tercero. Pero si eso no es historia pura, no sé qué vamos a hacer con los deportistas que no son ni los mejores de su estado, que son los mejores de su municipio y que deberían tener un reconocimiento. ¿Qué quiero decir? Que debemos de aprender a no considerar al segundo lugar como el primer perdedor en este país. Porque este es un deporte de subdesarrollo. Yo sé que hay diferentes niveles. Hay diferentes niveles, ¿no? El profesionalismo es una cosa, hay deportes que tienen tradición, el fútbol, etc. Pero hablando en general, los deportistas en este país trascienden no gracias a los directivos, sino incluso sobreponiéndose a sus malas decisiones, a pesar de ellos. Entonces, no somos un país con instalaciones bastas, no somos un país con proyectos realmente sólidos para promover, ya no a los deportistas de alto rendimiento, sino la activación física. Somos el primer lugar mundial de obesidad. Entonces, entre el primer lugar mundial de obesidad y una medalla de oro, imagínense lo que hay que hacer. Son héroes auténticamente. Entonces, si a algunos les supo a poco el segundo lugar de Checo, creo que están mal ubicados, ¿no? Verstappen está a tres victorias de Ayrton Senna. Es un fenómeno. Es la prioridad del equipo. Nos dieron un cierre de carrera espectacular los dos de Red Bull, que demuestran que en un equipo puede haber diferentes estrategias. Y Checo está muy contento. Y nosotros tendríamos que estar por él. Yo vi a mucha gente que, uy, perdió. Bueno, el Canelo, el Canelo Álvarez, el Canelo. ¿Es un producto de la televisión? Pues, hombre, claro que hay que vender bien al caballo. Pero es absolutamente, pues, algo fuera de toda lógica el quitarle crédito al Canelo Álvarez. Claro que está muy envuelto el regalo, ¿no? Claro que se le ha hecho muy buena publicidad. ¿Por qué? Porque deja más dinero que nadie. Y no solamente en México, en el mundo. A mí me gustó que se hiciera la función en Guadalajara. Que si lo quieren comparar con Olivares, con Salvador Sánchez, con Chávez, pues ya cada quien que haga su propio debate. Yo no lo pondría ahí. Pero tampoco puedo decir que es un boxeador vacío, que es un boxeador que no pasará la historia. Puede ser que no conecte, que no sea ídolo. Ya algunos boxeadores que ganan esta jerarquía, claro que van decidiendo a quién sí y a quién no y cuándo en el camino, pero no es exclusivo del Canelo. Y claro que él sabe que Mayweather le puso una paliza. Pero creo que le ponemos la lupa demasiado. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? No estoy diciendo que sea el mejor de la historia de México, pero tampoco dejo de reconocer su disciplina, su evolución, su mejoría. Hay que decirlo con toda claridad. Los encabezados de los principales daños en el mundo lo elogian. En Inglaterra, en Estados Unidos, los daños deportivos hablan de una victoria más para el rey. El Canelo sigue en ascenso, etcétera, etcétera. Y aquí, ni aunque hubiera coqueado, habría dejado satisfecha parte de la crítica. Yo respeto mucho que cada quien se genere su propio criterio, pero creo que somos muy dados a minimizar lo nuestro. Si algunos quieren vender de más el producto, bueno, usted también se parece de eso, ¿no? Si se lo quieren vender como el más grande de la historia, pues no. Pero tampoco vale la pena despreciarlo y decir que no sirve para nada cuando el tipo es persistente, disciplinado y ha mejorado. Muchísimo ha mejorado. ¿Le tocó una época mala? Bueno, no es culpa de él. ¿No había mucha competencia? Tampoco. Tampoco. Creo que tenemos que darle dimensión a las cosas. Esta es mi opinión. Y no es que, por ahí me dijeron, es que tú inventaste el Canelo. Yo no inventé a nada, ni a nadie. Había una constelación de boxeadores mexicanos que empezaban. Estaba la familia Álvarez, estaba de hecho el español. Y de pronto surgió el Canelo. Y sí, el Canelo, si ustedes ven las primeras peleas ahora, hay una evolución progresiva muy buena en mejorar recursos, en saber defenderse, en ser mucho más inteligente. Obviamente ya tiene oficio. Ah, que quizá algunos dicen, y coincido, le faltó frecuencia de golpes al final para noquear. Pues sí, también. Pero estoy seguro que aunque hubiera noqueado, hubieran dicho, es un bulto rider, que me parece resultó digno, limitado, absorbió mucho castigo, muchos golpes. Pero creo que el Canelo, no sé si se cansó, o de pronto se le fue el cálculo, decir, en algún momento lo voy a aprender, pero se le fueron los últimos rounds. En fin, a mí no me sorprendió nada de lo que vi. Sabía que iba a ganar el Canelo. Ganó fácil, ¿no? Ganó con el trámite que suele hacer. Algunos querrían ver sangre y verlo volar, como eran las peleas encarnizadas que vimos de grandes boxeadores, incluso mejores que el Canelo. Pero este es otro estilo, es otra época. Y yo, la verdad, creo que es un buen boxeador. Así, es un buen boxeador. Top 10, top 15, cada quien dirá, ¿no? Hay quienes dicen, no, no, top 3 nunca. Yo creo que sí está entre los 10 mejores boxeadores mexicanos, ¿no? Y no sé, probablemente lo que queremos es una historia de, es que se rehabilitó, es que era dicharachero, es que era simpático. No, no, él tiene otra personalidad. Pero la historia pone cada quien en su lugar. Y ojalá que no nos estemos equivocando, pegándole de más. Yo no necesito vender de más al producto, yo ni gano por el Canelo. Pero sí me parece un poco injusto el estarle dando siempre, siempre, siempre. Le pongan a quien le pongan, dicen que es un bulto. No comparto, porque además, este, no sé, como que hay que subirse al ring, no sé, alguien que ha boxeado de manera amateur. Hay un tremendo sacrificio, este, hay que estar preparados físico y mentalmente, hay que tener una condición atlética bárbara. Entonces, no sé, bueno, ahí se las dejo. Cambio y fuera, un abrazo. Para mí, Checo y el Canelo, dos extraordinarios deportistas. Nos guste o no nos guste. Un abrazo, cambio y fuera.